Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Qué son las luces en el cielo durante los terremotos? Hace unas horas, México se sacudió. Y es que se dio un fuerte sismo. Hubo múltiples destrozos y por lo menos una persona fallecida. El estado más afectado fue Guerrero. Pero una gran zona del país sintió el movimiento. Ahora vean, durante el sismo se vieron extrañas luces en el cielo. Destellos brillantes, los cuales han sido llamados Las luces del terremoto. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Es algo normal? Y además, ¿estas luces anuncian algo mucho peor? Bueno, ahora sabrás lo que dicen los científicos, expertos e investigadores para que estés bien informado. Empecemos diciendo que se conoce mucho del planeta. Incluso porque se dan los terremotos. Y la razón es muy sencilla. Los acomodos de las placas tectónicas. Y es que el planeta Tierra es como si fuera un rompecabezas. Pero cuando esas piezas se acomodan entre sí, por diferentes situaciones. En las zonas donde están las conexiones, ahí, es cuando se sienten los terremotos. Ahora bien, así como se saben cosas, hay otras que se desconocen. Como por ejemplo, ¿cuándo se va a dar un terremoto? Y es que los científicos ya conocen ciertas zonas sísmicas. Que son las conexiones entre las piezas de rompecabezas que es la Tierra. Ahí conoce que va a temblar. El punto es ¿cuándo? Hablemos por ejemplo de la Falla de San Andrés. Desde hace años, se habla de que en la Falla de San Andrés, en la zona que se encuentra en Estados Unidos, va a haber un gran terremoto. Uno como nunca antes. El cual incluso ya tiene nombre. Se llama Big One. Incluso según expertos, todo indica que ese terremoto ya debió de haber ocurrido. Pero ya ha pasado el tiempo, y el terremoto todavía no pase. Es así que para los científicos está claro. Ese gran terremoto va a ocurrir. Pero puede ocurrir dentro de unos instantes, o dentro de muchos años. Tantos, que ni siquiera la humanidad va a estar pisando esa Tierra. A ese grado, te puedes dar cuenta que no se pueden predecir los terremotos. Ahora bien, tú te preguntarás. ¿Cómo es entonces que funcionan las alertas sísmicas? Esto también es bastante sencillo de explicar. Simplemente los científicos calculan las zonas donde por lo general se dan los terremotos. Y es que aquí hay que dejar un punto claro. Una cosa es el epicentro donde se da el terremoto en sí. Y otra cosa es donde se siente. Es así que en esos lugares donde se dan los terremotos, se ponen sensores. Los cuales están conectados a las ciudades cercanas. ¿Para qué? Bueno, para que cuando comience un terremoto, los sensores lo detecten y manden la señal a las alarmas. Ahora bien, ¿con cuánto tiempo de anticipación suenan estas alarmas? Bueno, todo depende. ¿Qué tan fuerte es el terremoto? ¿Qué tan cerca está la ciudad? ¿De dónde está el epicentro? Etcétera. Es así que en ocasiones, las alarmas suenan con minutos de anticipación. Pero en otras ocasiones, el terremoto ya se está dando. Y las alarmas apenas están sonando. Es momento que te suscribas a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Para que siempre estés bien informado. Además, conoce mi nuevo canal, Deminti. El cual te va a explotar la cabeza. También, ya estoy subiendo contenido a Archivos Miedo. Te prometo, te va a encantar. Y si quieres ver mi canal personal, se llama Marco Antonio C. Te dejo todos los links en la descripción. Te espero ahí y muchas gracias. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.